La infraestructura deportiva Siempre piensan en infraestructura, pero yo creo que esto tiene que ir más allá. Aquí tiene que haber una cultura de fomentar el deporte también a nivel comunitario, fortalecer las ligas, fortalecer los clubes, darles independencia y buscar fuentes creativas y alternativas de financiamiento. A ver que María Corina Machado electa candidata. Se cumple tu deseo. Y después logra ser presidenta de la República de Venezuela. Una mañana es su primer día de trabajo. ¿Cuáles son sus primeras tres medidas en el terreno económico? Bueno, primero es quiénes eliges como tus colaboradores. Quienes propones como presidente del Banco Central de Venezuela, quién es el ministro de Planificación, quién es el ministro de Finanzas. Y lo segundo es anunciar, como te dije antes, la absoluta autonomía del Banco Central. El tercero, y bueno, lo que es la política monetaria en general. Y lo tercero yo te diría que tiene que ver con el respeto y la garantía a las reglas de juego, a la ley y en particular a la propiedad. Todo programa social debe estar enfocado para ir generando independencia y no fortalecer la dependencia. No fortalecer la dependencia en el Estado. Y yo te pongo un caso, ¿sabes? Cuando habla de darle, como una de las misiones recientes, de darle un aporte a las madres solteras. Yo te digo, ¿qué necesita esa mujer? Esa mujer lo que necesita es que cuando ya sale a trabajar, ya está segura que sus seis o siete carricitos, desde el bebé recién nacido hasta el más grande, va a estar protegido. Va a recibir educación de primera calidad. Va a tener alimentación y va a tener una salud básica. Por eso yo planteo, ¿qué es una política social que le genera realmente independencia y superación a esa mujer? Creamos la red más formidable de guarderías comunitarias, como hubo aquí, con los hogares de cuidados diarios, que inspiraron a políticas de otros países. ¿Por cuántos periodos me gustaría hacer? Uno. ¿Uno solo? ¿De cuántos años? Bueno, en principio yo parto de la base de que cuando uno hace enmiendas y reformas a la Constitución deben aplicarse para los siguientes periodos. Y si no, mira qué daño le hizo a Colombia la pretensión de cambiar la Constitución para el periodo presente. Gracias. 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 Gracias.